Bien, bien. 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 Bien, bien, bien. Gracias. 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 ¡Gracias! 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 Gracias. 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 y la que la de la escuela y la uñate y está retirado y está retirado y tú vas a ponerle ya a vender y es la mañana que pasé el domingo el domingo la gente el domingo y ahí venden de todo y 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 Gracias. 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 Gracias.